Vale, ¿qué carayos haces, tío? A ver... Autocompra. Esto es nivel 1. Esto es nivel 1... ¿Puedo decir la línea de la derecha? Bueno, va, igual, se aprobaré. Va, que voy por el centro, ¿no? Sí, sí. ¿Cale a línea de solo? ¿A de topo o a de bot? No lo tengo claro. ¿Por qué está desde ahí en medio? Pregunto. No, ah, yo que está en la jungla. Sí, claro, estoy como LOL, de verdad, claro, hostia. Yo estoy en bot de todo. Supoño que me mira ahora alguien, que será O'Carri. Yo soy un support, soy un guardián, que es un mismo, que es el support. Pero, o que yo no sabía es que empezó con todas las habilidades, joder. Debe ser este personaje. Posiblemente. Y wow, va. Ah, Bako toma, Kakú Bako toma un trago y le da mejores adicionales. ¿Qué mejores son esas? No me explica nada. Bueno, vamos a ver qué tal este fulano, tío. Bako salta en el aire. Bako deja escapar un eructo terriblemente ruidoso. No nos resultaron que sea algo, tío. Sí, claro. Ainda empezó ahora. Solo faltaba también, ¿no? Minions. Tranquilo, que poco van tardar. Bueno, voy a estar con mano LOL, todo tranquilo. Son un support. No teño un boito que rascaro. Me veo aquí un jungla, ya. Ay. Guau. Merda, 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 merda. ¿Qué? Va, mataronme. Hombre, pero ¿cómo te peleas con dos? No, no me peleé con dos. Puto un para atrás. Qué cabrón, tío. Habilidades que te dan. Sí, que no lo coñeces. Claro. Madre, cabronazo. Viñeron dos a vez ahí, tío. ¿Por qué hay dos ahí? Oh, o meo eructo es buen, hostia. Puto un pedazo eructazo que flipas. ¿Por qué, carallo, no puedo ir para arriba? Lo que no entiendo es por qué están aquí diario, tío. O sea, eso no tiene sentido que haya dos en mí. Será para joderte, no lo sé. Es que este cabrón metes en la torreta, así no lle dou dao a torreta. O que nunca entenderé a por qué saltan aquí neste xogo. Influye en algo o tema do salto. Va, matóme, tío. ¿Qué ha pasado o teo? ¿Qué personaje elevas? ¿Qué? ¿Qué personaje elevas? O rollo este, un ovo. ¿Cómo un ovo? Es un personaje nuevo. Porque está de rotación, tío. Ah, pero eso no entiendo por qué ser nuevo. Que esté de rotación no entiendo por qué ser nuevo. Vaya cagada, tío. Esto es jodidísimo. Pero eso ya era visto. O sea, no tenés ni puta idea. No tenés ni idea de campeón. No tenés ni idea del mecánico de otro xogo. Hostia, tío. Además tira un adedano que flipas, tío. Que teñen bastante rango, eh. Pues sí, tío. Pues sí. Hostia, cabrón. Me está aquí haciendo su otro rollo. Buah. Qué merda, tío. Mato. Mato a un metido. No me puedo creer. 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 No me morre. No, no creo, no. Hostia, qué putada, tío. Tal que eran tantas habilidades de aquí, chaval. Tío, tío. Se está me dando por lo cu, tío, que flipas. Pa, tampoco los compañeros son muy boos, ¿eh? Vamos, 06 Las cales tres son miñas Joder, tío, qué desgracia La verdad, lo xogo, tío, no es bueno Bueno, qué sé, malo tampoco ¿Sabes por qué no es bueno, xogo? Porque no hay equilibrio, tío, entre los... Pero porque no va a haber equilibrio No, porque como no lo le he hecho muy parecido Bueno, aparte como hay un buen jungla, tío, estás jodido de caray Ah, sí, pero no lo al también, ¿eh? Joder, ya me foderon Ah, bueno, he indado el mejor escapo Ah, que era una copia Buah, puto hijo de la gran ¿Quién sabía eso, tío? Crea una copia, hay un deles Buah Joder, qué cabrón, tío Non do ni embackeado Que teño que ir andando Además, lío me posabilidades, tío É, pero normal É que non temos ni puta idea, tío Este xogo, ainda que lle... É que este é como lo, lo Se o collo xoxi E nunca xogaches Ti que pensas que te vai pasar Aquí pasa xo mismo É un xogo que hay alguien moita merda que saber E non conoces ningún campeón Que sea outra E senón, cando que eres, baixamos lo dota E xogamos, a ver que nos pasa, sabrás E pasa porque non conoces absolutamente nada Hostia, cabrón, tío Hostia, non lleven dado ningún puto golpe, tío Este fulano Sonbios, no Ojo, ojo un glatame de bon, eh Si, xao bien aquí antes Non parecía malo Parecía fresco Está arrastrando, tío Para matar uma torre, merda para mim Agora xa non hai maneira de recuperarla, non? No! Está como lol Joder, macho Nada, vou mirar para ali, a ver se ajude un pouco O por que? Ema Ah, se no hai nada que ajudar, esto está perdidísimo Que va, tío, non hai nada que ajudar, tío Joder, tío Buá, tío Kunglet macho é cojonudo Pero tío non eres un mago Si, tío Pero fai habilidades de lexos, non te acerques Pero pillame diario Pero entonces non te vayan lexos na torreta Fumme a ajudar a outros, tío E xa pego é Se te vas de moi lexos Seguramente, claro, barquínate Arto non conhecer os fulanos, tío Kill, 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 kill La primeira kill do supor Manda carallo Estamos apañados Pienses este aqui? Si Se non, non morria Porque matou nos o top Porque aparecen por aí Para matar a un que quedaba dor de vida E aqui non hai avisos, tío Si, si Pero non son muy ben combos Si te digo a verdad Que? Que? Two for one Speaking of killing sprees We've got I'm gonna be honest I don't think anyone's surprised Your middle tower is under attack You should, uh You should probably stop queuing with that guy You should, uh You, uh You're gonna start getting kills, too, or Can somebody report that guy? Oh, yeah Oh, yeah Ah, yeah Oh, yeah Your middle tower is under attack Ya es todo, disculpa, tío. Nada. Eh, ¿qué te iba a decir? Eh... joder, tío, andabas aguantando, macho, nada. Eh, nada, que se volvieron medio locos. Los vecinos empezaron a tirar cosas. Lo típico. No vos escuchas. Oh, qué va, qué va. Están metiendo unas hostias. Qué raro. Tienen que estar discutiendo. Sí, se fan eso, sí. Con sinceridad, pero vamos, yo no puedo ser Ken. No, nada, si te dejo estar, ¿qué yo me vas a meter ahí? Bueno, la verdad es que la partida salió fresca, eh. Gua, tío. Ahora, ¿qué carajo? Se ha venido por debajo de la torreta, tío. Sí, va a ver, este es como LOL, se vas muy mal. Al final fango que quere, ¿sabes? Ese ya no es. Es un señuelo, creo, eh. ¿Cómo? No. Ah, claro. No estás aquí. No estoy, tío. Es el medio. Vale, vale. Aquí yo no le hago un de daño, tío. Le hago un super, no puedo hacer nada. Más que queira. Necesito que acompañen y no acompañan un carallo. O sea, sí, estuneo, sé todo eso, pero ¿de qué me vale eso? Sin daño. Buah, se veo por detrás, tío, eh. Que están... Veñen por todos los lados, tío. Claro, eh. Que es un problema que tienen. Que esto es 3D. No es como LOL, tío. Que lo ves vir, ¿sabes? Estoy diciendo que hay un juego muy desequilibrado, tío. Que vao, no creo. Lo que pasa es que no sabes jugar. ¿Qué querés hacer? ¿Deseequilibrado? ¿Por qué? Porque el Cullito es un campeón que están partiendo un abo. No, porque no andas feito nada realmente, tío. Pero nosotros están igual que a ti, joder. Igual para todos. O sea, no andas feito ni en ti ni en él. Es que... Lo que pasa es que no sabes que es diferente. Va, tío. Están dando ahí que te pego. Hostias o todo. No sabemos. Ese es el problema. No sabemos jugar. Tío le ves un mago. Tienes que mantener el rango. Y poner wards que os hay. Y no sé... Viva en dónde. Y vigilar que no entran por las espaldas, claro. Veo que tienes que hacer ti. Como un mago. Y un asesino todo al contrario. Tienes que intentar ganar las espaldas. Si te botan encima, pues revéntate. Se van a por otro. Se van a matar. Se van a matar. Claro. No, no. No te metas ahí ya. Se lo meto. No hay nada que hacer. Gua, tío. No sé cómo va y tan lenta partida porque ya tiene que tener acabado, eh. O sea, la verdad es que sí. No entiendo que... Pero que fai ese enfrentándose a tres? Es que es normal que perdamos. Va. Además, bota el cheso. Bótate para atrás. Adiós, mira. Uff. Sí, pero que tienes que mantener el rango, tío. No te respetas. O sea, si no te respetas es que es normal que te machaquen. Eres un mago, tío. De rango. Esto nos lo pasas igual, eh. Nos lo... Si te quieres enfrentar a tres, matan a la misma. Lo que pasa es que el problema de este es que yo no sé lo que fai ningún. Ningún. Ningún campeón. Mardo Cleve en un momento. Pero voy a ir para allí porque anda la hora asustada. Con tal de que no entran a tu casa. No sé, ya está claro, pero... Ese no han llamado a policía y dicen que están haciendo barullo ahí. Ya está. A ver si van a matar a alguien o qué sé. Bueno, voy a ver a ver... Deixote porque vamos a perder la partida. Bueno, pues deja que... No, no. Si es perdida es tal, tal, claro. Por eso digo, claro. Quiero decir... ¿No se puede hacer su render? Sí, creo que sí. Dalla escape. No, es mejor... Es mejor dar yo lo lo. Porque esto no tengo ni puta idea, tío. No, no, no tengo ni puta idea. Debo voto que sí, a ver si... Sí, bueno, va a salir. No lo sé, eh, no lo sé. ¿No aceptó? O hubo un que lleo que no. Este xogo es difícil. O ser en 3D. Además, sinceramente, a mí que me ha gustado malo el LoL, tío. Por moito que este sea... Sí. La verdad es que sí. Visto desde arriba, no sé. Tengo más chiste este xogo. Vengo ahora. Sí, sí. Uff, entre 3, oí, tío. No morir ni Dios, tío. Por la puta torre, no me jodas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sabe Dios! ¿Me oís? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Decía que sabe Dios! ¡Que fue ahí! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡De sogo, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La culpa es de la gente por no ser rendido, esto era visto que no... Además cae un desconectado, hay un que se pilló ahí ya No, para el tío A ver si hay algo que tal Nada, cae un que insiste en que no Tío, hay algo raro, no ando... ¿Andas? No ando disparado hacia arriba ¿Cómo hacia arriba? Dispara recto supongo, no soy Eso es más raro, macho Nada, que otro fulano tío que no se vende No, eso parece Se siente tonta tío, no lo pasa igual Bien que la partida está perdida, pero clarísimamente Pero da igual, o sea, no se rinde Además pasa otra cosa, o ser en tercera persona no es tan fácil daros otro ataque No, que va Ese es el problema Joder, pero encima transformanme en bicho raro Bueno, acabamos Va muy bien tío De poco lleva a leudar ya, no llevará a FF Venga ahora un segundo Ok Bueno, ya está listo Bien, ya está listo Joder, ya está listo Cópete Primo.